¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera? ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? Así empezaba el poema del poeta cubano Nicolás Guillén, titulado Canción. Así como aquel poema de Guillén se metería en el corazón de los holandeses María de Lourdes. Cuando en 1991 María de Lourdes actuaría en Holanda, una puesta en escena que tendría grandes consecuencias para su carrera. Era invitada especial por la reina Beatriz de Holanda y la invitó a que cantara en el cumpleaños número 80 del príncipe Bernard. Él aclamaba a María con gran placer, el príncipe Bernard, ya que por años había sido aficionado a la música mexicana. Y que llegó a conocer esas canciones durante las visitas de Estado a México. Inmediatamente María de Lourdes conquistaría una vez más con su música al mundo, esta vez a Holanda. Inmediatamente se hizo popular, especialmente por un documental de la televisión holandesa que le hizo. Un par de meses después, ya firmaba contrato para hacer giras y tocar canciones netamente mexicanas en toda Holanda. Club de seguidores fueron naciendo. Desde entonces, literalmente, María de Lourdes había tomado un nuevo aire en su carrera. Ya cuando para muchos estaba por terminar, estaba entrada en sus 50 años, pero tenía otra nueva oportunidad de lucirse. Pero en medio de aquel gran éxito que tenía, en aquella etapa de su vida, se troncaría de una manera trágica. Era que entre comienzos y mediados de los 90, María de Lourdes viajaba constantemente de México a Holanda. A presentarse en sus afamadas giras holandesas, donde era aclamada su música. Pues si le gustaba a los aristócratas la música de María de Lourdes, ¿por qué no al pueblo? Con esa premisa, miles de holandeses se habían volcado a las giras exitosas de María de Lourdes. Por eso su última y más grande y exitosa gira terminaba en octubre de 1997. Se habían llenado más de nueve teatros holandeses. Algo que no lo hace cualquier artista. Solo para ver el carisma de la embajadora de la canción mexicana. Al son de Cielito Lindo. Al son de Tú, Solo Tú. Su último CD había sido simplemente María. Satisfecha con aquel éxito holandés y europeo. Donde incluso llegaría a estar hasta en Japón. Pero como tierra es tierra y México es México. El 6 de noviembre de 1997 se encontraba en el aeropuerto de Ámsterdam. Shipod, dispuesta ya para regresar a México. Ya que el 19 de noviembre de aquel año se inauguraría una estatua en honor a ella. María de Lourdes sería la primera artista honrada en una estatua en vida. Lamentablemente o paradójicamente no pudo ser así. Poco antes de abordar el avión fue víctima de un ataque cardíaco. Cayó en la sala de espera. Nunca pudo regresar a México. Tenía 57 años. A su lado se encontraba su hijo, Lázaro Ortega. Aquella noticia conmocionó a México. A Holanda y a todo ese manantial de países que la admiraban. Era la embajadora de México. Porque fue la única que daría a conocer la música mexicana ante el mundo. Claro, con la ayuda del Consejo Nacional de Turismo. Su grandeza quedaría plasmada en más de medio centenar de discos. LPs grabados. Y como ironía de la vida. María grabó varios discos en Holanda. Y su nombre encabezó las listas de ventas durante varias semanas. Incluso por encima de los discos de Elton John, Madonna o Cyndi Lauper. O quizá Michael Jackson. Quizá eso explica por qué tanto el éxito de esta mujer. Que a pesar de su edad. Entrada en los 50 años. Llegó a enamorar a aquel país europeo de Holanda. Y muchos otros más. Tanto fue el cariño que le tenían. Que conoció a una gran amiga llamada Carolina Borminger. Hoy conocida como Carolina de Holanda. Quien es la difusora de la música mexicana en Holanda y el mundo. Así que quizá quiso perecer. María de Lourdes en Holanda. Allá donde era tratada como la embajadora de la música mexicana. La tierra que la vio nacer. Y en Latinoamérica muchos la recuerdan. Esta es la historia. De la mujer que fue una de las más grandes cantantes de una época. Pero que brilló en el mundo entero a los más de 50 años. Así que te invito a que te sientes. Así que te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ArniVideos tu mejor opción. Y gracias por preferirlos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no se les olvide suscribirse. Compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. María de Lourdes. Nacería un 30 de diciembre de 1939 en la Ciudad de México. Hija de Alberto Pérez Beltrán y Emilia López Santoyo. Como una niña muy chiquita. Era apenas dos años de edad que tenía. Cuando se mudó con la familia Cetal. Una aldea en el estado de Veracruz. Donde su padre trabajaba como profesor. Después de cinco años la familia volvió a la Ciudad de México. A las calles del barrio Tepito. Donde María de Lourdes pasó las más grandes alegrías de su niñez. Este periodo sin embargo fue interrumpido dos veces. Es decir. Cuando la alojaron por algún tiempo en un monasterio. De las monjas franciscanas. Y más tarde. Como adolescente. Cuando se fue junto a su hermano Rafael. Al rancho de su tío y su tía en Salamanca. Después de su regreso de Salamanca. María de Lourdes. Siguió un curso comercial de un año. Y todavía siendo muy joven empezó a trabajar como secretaria en la empresa Teneria México. Una curtidora. Desde pequeña tenía una gran predilección por cantar. Cantó en pastorales. Que son festivales navideños. Le fascinaba la música de Jorge Negrete. Lucha Reyes y Flor Silvestre. Siempre guardó en su corazón ese deseo de interpretar la música mexicana. Y a pesar de que estaba trabajando en la curtidora. Cantaba en fiestas, bodas y hasta banquetes. Es decir. A cualquier oportunidad que tuviera de cantar. Cantaba. Un día. Un cazatalentos de la emisora XEQ. Le llamó la atención a aquella joven secretaria. Fue durante una fiesta. Participaría en un programa musical. De aficionados. Auspiciados por la emisora. XEQ. Allí tendría su primera oportunidad de actuar ante un público. Aunque dicha actuación no era aprobada para nada por su padre. Que era un maestro muy severo. María descubrió su verdadera vocación. La música. El canto. Se le abrirían las puertas. Y entraría a trabajar en la emisora XEW. En un programa radial llamado Así es mi tierra. Consagrándose ante el pueblo. Así que su paso de la radio a la pantalla chica. Simplemente era de tiempo. Era inminente. A comienzos de los años 60. El sueño del éxito empezaría a tomar forma. Indonesia fue el comienzo de una larga serie de viajes. Llevándola a países como Japón, Inglaterra, Francia, Alemania, entre otros. Por su importante trabajo en el extranjero. La promoción de la música. Miguel Alemán Valdés la había nombrado oficialmente embajadora de la música y de la canción mexicana. Fue un título que le dio mucha satisfacción. Así que a comienzos de los 70. Era la presentadora de uno de los mejores programas. Y muy pero muy reconocidos por el público llamado Noches de Tapatio. Un show con música. Y sketches de teatro. En esa época consiguió sus más grandes éxitos. Como la canción Cruz de Olvid. Esa que dice culpable no. He de ser de que por mí puedas llorar mejor será partir. Prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré. Mi nave cruzará un mar. De esa manera se inmortalizó ante el público. Y como era embajadora en el buen sentido de la palabra. Llegaría hasta Japón. A cantarle a Hirohito en el 71. Era la cantante invitada predilecta por la reina Beatriz I. Y el príncipe Bernardo de Holanda para que les cantare. Los éxitos más grandes de México. En 1997. Y cuando contaba con 57 años de edad. María de Lourdes Pérez López. Concluyó una extensa gira por los Países Bajos. Y muy exitosa. La destacada cantante se disponía a regresar a México. Pero el destino se interpuso en su camino. Experimentando un fuerte malestar. Se desploma en pleno aeropuerto. Cuando llegan los auxilios médicos. Era demasiado tarde. Ya había partido de un ataque al corazón. A su lado se encontraba su hijo. Lázaro Ortega. Y quien sería su amiga Carolina de Holanda. La presidenta de su club de fan en Holanda. Perecería justo. A casi 15 días. De que se erigiera una estatua en su honor. No la pudo ver. No la pudo levantar. Pues perecería que el trágico 6 de noviembre del 97. Y el 19 era la inauguración de su estatua. Perecería en el frío aeropuerto de Sheepard en Amsterdam. Lejos de la patria natal. Pero eso sí. En el país donde le dio la acogida. Como si fuera una de las suyas. Y así partió María de Lourdes. Una mujer. A la que la fama le vino a los más de 50 años. A la edad donde la mayoría de los cantantes. Terminan su carrera. Ella comenzaba otra parte. De esa carrera. Pero lamentablemente tendría un final trágico y abrupto. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Y no se olviden. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!